¡Adiós! ¡Miren cómo me vea! ¡Así! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa huequita! ¡Ajá, no! ¡Esa guitarrita! ¡Te está llorando! ¡Porque te quiere! ¡Eso! ¡Así! ¡Fautito! ¡Su batería suena! ¡Eso! ¡Qué baile es mi estito! ¡Ajá! ¿Cómo se baila? ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahá! ¡Ajá! 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 Sacando polvo del suelo Zapateando, zapateando Zapateando, zapateando